Jari Piedra, regidor Jari Piedra, Mendoza. ¿Usted es encargado de la comisión de...? De Serenata. Yo soy el presidente de la comisión de Serenata, gracias por la entrevista, como siempre, tan atento, para invitar a través de su medio a toda la población de Bellavista, de la provincia, a celebrar los 63 años de nuestro distrito de Bellavista. Tenemos, gracias a Dios, el reconocimiento de nuestro alcalde y de todos los trabajadores que nos están apoyando y nos están respaldando para que este aniversario no quede atrás. Tenemos la presencia del señor Comediante Nacional, Cachay, para esta Serenata, la señora Carol Agüero, que es la imitadora de Olga Tañón. Tenemos a la señora Mavi Curich, la Timban, una orquesta que va a cerrar con bombos y platillos este aniversario. La quema de un vistoso castillo, artistas locales, provinciales, que nos van a acompañar en este aniversario. Como te decía, no podemos ser la excepción. Sabemos que la provincia ha venido celebrando su aniversario, otros distritos y creo que ya en los años se van mostrando experiencia. Yo llevo casi 7 años a cargo de la presidencia de la Serenata y siempre he tratado de dar lo mejor y creo que eso me caracteriza como parte de la presidencia y en esta oportunidad a través de los medios que tenemos que invitar, difundir, para que esta Serenata y este evento salga de lo mejor. Ya hemos oficiado también a la comisaría, a la subprefectura, para que nos apoyen con el tema de seguridad. Toda la seguridad esté garantizada y toda la población se sienta tranquila, se sienta en paz y pueda presenciar un buen espectáculo. ¿En serio de todo esto, don Regidor, cómo está respondiendo de a vista ante las actividades de tu aniversario? Muy bien, las personas se están portando muy bien. Bueno, tengo entendido que en Reynado se han portado muy bien, tendemos la parte protocolar el día 8, también las personas se están portando muy bien. Bueno, hasta ahora hay buenos comentarios de esta actividad que tendemos el día jueves y creo que son personas bastante cultas, bastante educadas y ellas siempre se han portado muy bien. Además, se emiten documentos, se oficia a las tiendas que están al contorno de la Plaza Mayor para que no se expendan medidas alcohólicas, porque el tema del alcohol también, ustedes saben, juega un papel bastante difícil acá y no queremos que en esta oportunidad las personas nos dañen un evento que hemos venido planificando muy bien hace semanas, hace meses y se lo traen abajo, ¿no? ¿Con esto ustedes se están comprometiendo más con la población, con la vocación de servicio que tienen? Claro, claro. Tratamos, no, tratamos pues de dar una cultura diferente a las personas, tratamos de comprometernos pues con las personas y queremos pues que ellos también nos brinden seguridad, nos brinden su apoyo, portándose bien, ¿no? Portándose bien, educadamente, alturadamente y pues puedan apreciar de la mejor manera este espectáculo, ¿no? Bien, ¿se por las finales en esta actividad? Muy bien, exhortar a nuestra población bellaviscina y a la vez saludarles, ¿no? Por un aniversario más, los 63 años de nuestro distrito e invitarles pues el día jueves a partir de las 8 de la noche en la Plaza Mayor Simón Morales. Muchas gracias.